El balón con el contrario, donde Rosales se quita la marca, va avanzando, viene el disparo, el remate, la pelota por un lado, el contrarremate y el gol, el gol de Vianey Ruiz, el número 63 del equipo de los Soles, contó con fortuna porque el balón había pegado en la pared por ahí, le quedó, cuando estaba tirado prácticamente el Pollo Ruiz y la mete para el empate a dos goles. Y rápidamente con este gol del Pollo Ruiz, vámonos al comentario Grada Norte, hasta antes de enfrentar a Coyotes del Paso Soles de Sonora estaba a tres goles de igualar los 219 tantos anotados en la temporada. Sales tiene la pelota y toca en corto, Alpata Bendita García, se está perfilando, dispara el balón por un lado, el remate y el gol, 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 gol de Sales, se hace presente en el marcador, poniendo arriba al equipo local, 3 por 2 ahora, le quedó el balón para contrarrematar aquí al número 20 del conjunto solar y ya el conjunto de casa toma el comando del juego, 3 por 2 4 por 2.